... ... Desde Quito, desde la capital ecuatoriana, nos acompaña el canciller Ricardo Patiño. Un gusto tenerlo en Telesur. Buenas noches, canciller. Hola, canciller. Bienvenido. Buenas noches, Paola y Abraham. Un gusto de estar con ustedes. Atentos a sus preguntas y a comentar lo que está pasando en nuestro querido país. Creo que sí, canciller. Y estamos muy interesados en conocer, porque solo faltan horas para que inicie ese paro nacional convocado. Pero bueno, ya con los indígenas en la capital, con los indígenas de la Conalle... ...y también, bueno, con la concentración que se hizo hoy a favor del gobierno. Quiero que usted nos cuente cuál es la situación del país. Bueno, el país vive una situación de una democracia robusta. Una democracia vibrante en la que se pueden expresar todas las personas que tengan opiniones a favor, en contra del gobierno, expresar sus demandas, lo que fuera. Esa es la realidad de este país, que en los últimos ocho años de gobierno ha tenido diez procesos electorales. Entre elecciones nacionales, elecciones seccionales, referéndum, consultas populares, de todo. Es un país con una democracia vibrante. Hay grupos sociales, yo diría, de lo que nosotros denominamos la izquierda extraviada, que le está haciendo lamentablemente el juego a una derecha que sí intenta retomar el poder que perdió hace ocho años y medio. Y que ha decidido hacer algunas manifestaciones. Ellos salieron desde el sur del país hace diez días aproximadamente. Eran doscientas personas. Acá han llegado aproximadamente trescientas personas. Solamente para dar una dimensión de las cantidades. Es posible que en Quito, los grupos de la extrema izquierda, que nosotros denominamos acá, de aquellos que solamente pueden hacerse escuchar a través de palos y piedras y la violencia, se le sumen. Y se le sumen seguramente organizaciones de trabajadores. Pero la mayor parte de nuestro pueblo, y por supuesto la amplísima mayoría de la población ecuatoriana, lo dicen las encuestas de los más grandes opositores, está con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Podemos verlo en las manifestaciones enormes, contundentes, que se producen, no solo en Quito, sino en todo el país. Y que mañana lo vamos a ver con toda claridad. Mientras grupos de la oposición apoyados y financiados por la derecha, estarán en unas pequeñas cantidades mañana en las calles, la Plaza Grande, que es la plaza que está frente al Palacio de Gobierno, estará, digamos, rebotando, rebotando de personas que apoyan la Revolución Ciudadana. Eso lo vamos a poder constatar el día de mañana. Y además en las manifestaciones que este pequeño grupo de personas, algunos dirigentes indígenas, han hecho desde hace 10 días, lo que hemos podido ver con claridad es el rechazo que a cada lugar al que han llegado, han recibido de la ciudadanía, que les dice, ¿para qué estamos marchando? Estamos marchando en contra de las nuevas carreteras que tiene este país, en contra de la extraordinaria política educativa, en contra de la transformación fabulosa que hemos tenido en la salud, en contra del cambio en la matriz energética que tenemos, en contra de los mejores salarios que ahora tenemos indiscutiblemente, nunca llegaron en los gobiernos anteriores, en décadas. Una familia con sus ingresos básicos a poder comprar la canasta familiar, y ahora la compra, digamos, y largamente, contra eso estamos marchando. Y el rechazo fue evidente a cada paso que esta pequeña manifestación se ha realizado en los últimos 10 días. Así es que estamos absolutamente convencidos de que la expresión popular, el apoyo popular se mantiene en el caso de nuestro gobierno, y que vamos a poder resistir esta recuperación que ha tenido, si lo tenemos que reconocer la derecha, en las últimas semanas, y que lamentablemente algunos grupos de la izquierda extraviada y de sectores sociales les hacen el juego. Pero la revolución ciudadana es absolutamente capaz de resistir y de superar estas manifestaciones, y de invitarlos al diálogo, porque eso es lo importante, diálogo que nosotros desarrollamos desde hace ocho años y medio, sin parar, ahora lo estamos reforzando, pero estamos desarrollándolo desde hace ocho años y medio, sin parar un instante. Una democracia vibrante se vive en nuestro país. Casillero, usted habla de una oposición conservadora en el Ecuador. ¿Considera que hay una capacidad de unidad en esa oposición para poder desgastar al gobierno del presidente Rafael Correa? Yo no creo que haya capacidad de desgastar. ¿Que existe una capacidad de unirse? Sí, y es lamentable. Es lamentable que organizaciones indígenas, no en su mayoría, por supuesto, porque mayoritariamente el sector indígena de este país está absolutamente de acuerdo y apoyando al gobierno nacional. No hay ninguna duda. Por eso sus manifestaciones no les funcionan. Imagínense ustedes, la población indígena se estima que es de al menos el 7 u 8% de la población ecuatoriana. Y se han movilizado con una tremenda campaña mediática desde hace 10 días. Y de las 200 personas que salieron de Zamora, de la provincia de Zamora, han llegado a Quito hoy día aproximadamente 300 o 350 personas. Eso indica que no han tenido la acogida que ellos esperaban del movimiento indígena. Vamos a ver, mañana a lo mejor a alguna gente se le puede juntar acá. Pero evidentemente que no hay esa capacidad de movilización. ¿Por qué? Porque el movimiento indígena del Ecuador, a quien se le ha atendido en prácticamente todas sus reivindicaciones históricas, aunque por supuesto no hemos cambiado todavía totalmente la situación que vive el movimiento indígena, pero hemos podido atender prácticamente todas sus reivindicaciones, así como las reivindicaciones del movimiento obrero. Por eso la central única de trabajadores y la amplia mayoría de las organizaciones sindicales están con nuestro gobierno. Ellos podrán juntarse, un pequeño grupo de gente que está en contra de nuestro gobierno con la derecha, que por supuesto estará financiando y llamando a la paralización. Es increíble, es increíble. Álvaro Novoa, el hombre más rico de este país, que ha denostado contra la clase obrera toda su vida, que ha dicho que son unos vagos, que son unos sinvergüenzas, que son unos agitadores, hoy saca un comunicado público diciendo apoyamos al movimiento indígena y a la paralización del país. Un hombre que tiene una fortuna que no la hizo él, por supuesto, la hizo su padre y que se la heredó a él. Una parte de la fortuna, porque otros miembros de su familia viven de una manera mucho más, digamos, patriótica en términos de invertir en este país adecuadamente, pero este señor no lo hace así. Encontramos entonces una derecha retardataria y una pequeña, una pequeña parte de la izquierda extraviada que se intentan unir, pero que no van a lograr, por supuesto, de ninguna manera desestabilizar este proceso revolucionario que se fundamenta, como lo he dicho desde un principio, en una democracia robusta y consistente desde hace ocho años y medio que se vive en el Ecuador. Ahora, los organizadores de este paro nacional, quienes están llamando a esos políticos que han estado utilizando ese verbo para llamar e incitar a la gente a pararse desde el día de mañana, han utilizado una vía, un medio, que es precisamente los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel que están jugando los medios en esta convocatoria de paro? Bueno, intentan magnificar lo poco que existe. Le digo, son diez días de movilización, de caminata, una caminata que no es tal, realmente no es una gran caminata, porque lo que hacen es parar en algunos pueblos, después suben a los carros en la carretera y después se bajan otra vez cuando llegan a un pueblo, en donde en su gran mayoría han sido rechazados. Estamos hablando entonces de una movilización que realmente ha tenido muy poca aceptación. Esta es la realidad que vivimos en este momento en el Ecuador. Canciller, respecto a esa relación que vive el Ecuador, ¿cree usted que tenga algún tipo de relación con los sucesos que se registran en El Salvador y también en Brasil, esos intentos de desestabilización? Bueno, realmente esto lo decía el presidente Correa y lo han dicho algunos otros de sus colegas sudamericanos y latinoamericanos, es el instinto de la restauración conservadora que desde hace algunos años atrás se ha visto. El caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Argentina, medios de comunicación que están absolutamente al servicio de la desestabilización. Tenemos que decirlo con claridad. Tres periódicos en el caso del Ecuador, claro, no son los periódicos pequeños, los periódicos de las provincias, pero tres periódicos que tienen un tiraje a nivel nacional importante en el Ecuador, que son la caja de resonancia de la oposición. Y que nos han hecho oposición, no es ahora, desde que comenzamos el gobierno. Desde que comenzamos el gobierno, estos tres medios privados, privados, digamos escritos, algunos medios televisivos y también algunos medios radiales, que 24 horas al día. Bueno, hemos perdido momentáneamente el contacto con nuestro canciller, con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. A esta hora estaba explicando la situación, sobre todo el papel que están cumpliendo los medios de comunicación dentro de esa llamada a desestabilización que están realizando algunos políticos dentro del Ecuador. Aspectos puntuales que ha destacado también el diplomático. Ha dicho el intento de poner ahí en marcha una derecha conservadora en Ecuador. La gente está rechazando la movilización de la Conalle. La mayor cantidad de indígenas en el Ecuador quieren seguir avanzando con esa revolución ciudadana. Y hasta allí nos vamos, hasta Quito. Nuestro enviado especial, Freddy Morales, está con nosotros para brindarnos más detalles de lo que sucede a esta hora. Pero antes de hacer ese contacto con Freddy, vamos a ver al canciller Patiño, que volvemos a tener la comunicación con él. Freddy, ya vamos a ir contigo. Un momento nos volvemos a conectar con el canciller Ricardo Patiño. Ahora, canciller, para despedirlo, una pregunta de cierre. Bueno, ¿tiene alguna prueba el gobierno de la revolución ciudadana de algunos de esos contactos que ha hecho la Conalle con la embajada norteamericana ahí en Ecuador y de la relación que tendría algunos de estos políticos que está llamando a manifestarse con alguna de estas transnacionales, Chevron, por ejemplo, y los planes dentro de Ecuador? Bueno, eso es claro. Yo no quiero decir lo de la Conalle. Lo digo con sinceridad. Hay que hablar con la verdad. Yo no conozco, no tengo ninguna información que pueda hacernos pensar que estos grupos de la Conalle, porque no es toda la Conalle la que está en las manifestaciones en contra del gobierno. Es más, sus principales líderes históricos, los más destacados líderes históricos de la Conalle, han manifestado su desacuerdo con la movilización y en algunos casos, con mayor claridad, su desacuerdo con esa alianza que en algunos casos es expresa y en otros casos es tácita con la derecha. Pero no puedo decir, en honor a la verdad, que sepamos que hay alguna relación entre la Conalle y la Embajada de los Estados Unidos. Pero entre los grupos de oposición política, otros que no son del movimiento indígena, y la Embajada de los Estados Unidos, es clarísimo. Hay algunos claros representantes o, digamos, funcionarios, agentes de la CIA que están trabajando ampliamente por la desestabilización y, digamos, desde hace mucho tiempo se conocen los contactos que ellos tienen con la Central de Inteligencia Americana que, por supuesto, no lo pueden decir públicamente, no pueden anunciar públicamente que están apoyando el proceso de desestabilización, pero ya lo sabemos, toda la historia latinoamericana nos demuestra que todos los gobiernos progresistas y mucho más los revolucionarios siempre han tenido la intervención de la CIA. Así es que ahora lo están haciendo a través de sus títeres ecuatorianos que los tenemos claramente identificados. Incluso un exdirector de los servicios de inteligencia ecuatoriana que era un evidente, que fue despedido, por supuesto, por nuestro gobierno, cuando descubrimos que le daba toda la información a la CIA y no a nosotros, que fue despedido de nuestro gobierno, esa gente está absolutamente articulada con la derecha intentando desestabilizar nuestro gobierno. Nos tenemos claramente identificados. Felizmente no logran la aceptación ciudadana, no logran apoyo en la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene ninguna duda de la importancia de los beneficios que con este gobierno hemos logrado para la mayor parte de la población de nuestro país. Canciller, y además de tener entonces clara esa situación y esa vinculación, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, esta gente, alguna de ellas, en su mayoría, está fuera del país. Organizan reuniones en Miami, organizan reuniones allá con ex directores de opinión de los medios de comunicación de nuestro país, con banqueros corruptos que se llevaron la plata de los ecuatorianos y que lamentablemente reciben el respaldo todavía de funcionarios en los Estados Unidos, pero aquí en el Ecuador están pocos de ellos. La mayoría está fuera del país desde allá intentando organizar la desestabilización. Y los pocos que están aquí estamos buscando pruebas muy concretas para poder actuar respecto a ellos. Pero ellos saben y la ciudadanía ecuatoriana conoce las vinculaciones que tienen con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Canciller, queremos agradecer en su tiempo para Telesur. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Ricardo Patiño en directo desde Quito. Gracias. Canciller, hasta pronto. Gracias a ustedes.